Glamour sobre la alfombra roja y a ritmos orientales. El Festival de Cine de Marrakech arrancó su décima edición plagado de estrellas y de recuerdos de toda una década de películas. Actores como Francis Ford Coppola, Kenny Uribe, John Malkovich o Gael García Bernal fulguraron anoche por la llamada Perla del Sur de Marruecos, que por una semana se ha convertido en capital del cine. A pesar del frío, las divas de la gran pantalla no se quedaron sin lucir generosos escotes como el de la mediática Eva Méndez. Y es que hasta el próximo 11 de diciembre 15 películas disputarán el galardón, entre ellas fin la obra del argentino Luis Sampieri.